Esta comisión ad hoc sigue allanando el camino para iniciar con la discusión sobre una reforma al sistema de pensiones. Se acordó crear un grupo intersectorial compuesto por técnicos de la Asamblea Legislativa, Diputados, Banco Central de Reserva, Superintendencia del Sistema Financiero y Azafondos. Tenemos que trabajar en base a estudios actuariales que permiten que cada una de las variables que nosotros vayamos a tocar van a tener repercusiones a largo plazo y esos estudios no se construyen de la noche a la mañana. A este momento no tenemos una opinión para ver si la ley está funcionando o si va a ser necesario darle un borrón y cuenta nueva. No estamos cerrados, nosotros ahorita no estamos cerrados a ninguna propuesta, a ninguna, todas son bienvenidas. Gana sostiene que una reforma es necesaria para ayudar a quienes están prontos a jubilarse y luego seguir en las discusiones para una nueva ley. Pedirá un informe de cómo las AFP invierten el dinero de los cotizantes. Debemos de resolverle a la gente las necesidades que tiene hoy y en el camino y resolviendo paralelamente a lo demás. Entonces quiere decir que hay gente que tiene enfermedades terminales que no va a ver su dinero y se va a morir. O hay gente que va a perder su casa o la gente que prestó el dinero que no se lo quieren devolver. Esas cosas se podrían arreglar. Y quiero decirles que hoy voy a pedir información tanto a las AFP como a la superintendencia que nos digan a dónde tienen invertido el dinero y qué rentabilidad tienen. El FMLN cuestionó la participación del gobierno en una reforma de pensiones. También creo que ahí establecimos la semana anterior de que íbamos a ver también al gobierno cuál es la propuesta que tiene. ¿Qué es lo que va a aportar en el tema de pensiones? Este es un tema que hay que consultar también al Ministerio de Hacienda si va a tener una propuesta de pensiones o no la tiene. Y esa parte es importante porque el otro que interviene aquí es el Ministerio de Hacienda. Esta fue la última reunión de 2019. Se espera que para 2020 se acelere el paso para reformar el sistema previsional. Los diputados sostienen que un año preelectoral no tiene que influir en la decisión. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.